Bueno, en primer lugar les voy a contar, voy a hablar lento para que entiendan, si voy muy rápido, seña, voy a contarles primero un poquito lo que hace Ingeniería Sin Fronteras en Argentina y después voy a profundizar un poco acerca de nuestro programa de agua en comunidades rurales. Entonces, coloqué traducciones en portugués para que sea más amigable. Bueno, Ingeniería Sin Fronteras es una asociación civil interdisciplinaria que promueve el desarrollo local de las comunidades a través de una estrategia muy particular que son los proyectos de ingeniería. Desde el 2012 venimos trabajando, ejecutando proyectos en distintos puntos del país, pero también, como decía anteriormente, intentando promover otro tipo de ingeniería desde la formación a través de cursos que dictamos en distintos espacios, tanto virtuales como presenciales, como para poder también federalizar a la organización lo más que se pueda. Nuestra filosofía tiene que ver con el desarrollo comunitario, es decir, acompañamos a comunidades en situación de vulnerabilidad, ya sea en contextos rurales, urbanos o de encierro, hacia una mayor autonomía y acceso a derechos. Lo hacemos a través de estrategias de desarrollo sostenible, buscando promover el conocimiento y los recursos locales. Trabajamos de manera, por la diversidad, intentando armar equipos inclusivos en todas nuestras áreas de trabajo. Y al mismo tiempo apostamos y promovemos la participación ciudadana y el trabajo colaborativo. Tenemos distintas líneas de trabajo, les voy a contar brevemente algunas. Trabajamos en lo que tiene que ver con la infraestructura comunitaria, intentando fortalecer y acompañar a organizaciones sociales que están en el territorio trabajando por el cumplimiento de los derechos humanos a través de la construcción de infraestructura. Entonces, por ejemplo, construimos espacios comunitarios, construimos piletas comunitarias, piscinas, estamos trabajando hoy con 15 organizaciones de una localidad de Buenos Aires por el derecho a la niñez. Por otro lado, trabajamos con la integración territorial, la falta de infraestructura en los accesos y las inundaciones hacen que no sea suficiente la infraestructura actual. Entonces, trabajamos construyendo puentes en distintas comunidades que hoy se encuentran aisladas por falta de accesos. Por otro lado, trabajamos en nuestra área de formación, como les decía anteriormente, estamos dictando hoy tres cursos, tres orientados a profesionales o estudiantes, en general de carreras tecnológicas, para poder promover justamente una ingeniería más orientada a los derechos humanos. Al mismo tiempo, tenemos dos cursos actualmente orientados a las comunidades con las que trabajamos, uno que tiene que ver con instaladores de paneles solares, como una nueva forma de trabajo, y actualmente justo hace dos meses empezamos a trabajar en una cárcel de mujeres jóvenes entre 18 y 21 años con un curso de construcción, un poco para romper con estereotipos de género, con estereotipos de inclusión y demás. También trabajamos en nuestro programa de agua, que lo voy a ampliar ahora más adelante, y en el sector de energía y desarrollo productivo. Algunos números, hoy en día somos 300 voluntarias y voluntarias trabajando activamente en distintos espacios de la organización, de los cuales todavía el 65% venimos del mundo de la ingeniería, hemos equilibrado bastante esto, el nombre de la organización siempre convoca más a ingenieros, pero intentamos hacer de Ingeniería Sin Fronteras Argentina una organización interdisciplinaria. De esta cantidad de personas, a diferencia del mundo de la ingeniería tradicional, el 50% de las voluntarias somos mujeres, tenemos alrededor de 19 proyectos terminados y 10 en ejecución actualmente, y como les decía recién, tenemos 5 cursos en desarrollo. Bueno, respecto a nuestro programa de agua, los invito a trasladarnos de la ciudad de San Pablo a la provincia de Santiago del Estero, al norte de Argentina. Santiago del Estero es una provincia muy particular de Argentina, es una de las provincias más postergadas, y tiene determinadas características. Se parece mucho a la zona del nordeste de Brasil, tiene un clima semiárido, en donde llueve muy concentrado en el verano, y es una época completamente de seca en el invierno, con las dificultades que eso trae, y al mismo tiempo sufre de muy altas temperaturas en todo lo que tiene que ver con el verano, y adicionalmente a eso, toda la provincia está cubierta por un manto de arsénico y sal que dificulta la posibilidad de utilizar el agua subterránea para consumo humano, porque los procesos necesarios para extraer este tipo de minerales son o muy costosos, o hasta el día de hoy son procesos difíciles de ser sostenidos por las comunidades en las que trabajamos. Es la provincia con mayor cantidad de habitantes viviendo en zonas rurales, cerca del 31% vive en zonas rurales, en Santiago hay casi un millón de personas viviendo, o sea que más o menos 300.000 viven en situación rural. Y entonces ahora les voy a contar un poco cómo es la situación rural o cómo son los parajes rurales en Argentina, que tendrán algún parecido seguramente con los parajes rurales del nordeste de Brasil. Algunas características de estos parajes, la primera y principal, no se ve bien en la imagen, pero es que son zonas aisladas, cuyos caminos y accesos están en muy malas condiciones, lo que hace muy difícil entrar y salir a veces frente a emergencias o frente a situaciones que uno necesita salir. En cuanto comienza a llover ya es imposible salir de estos lugares. Lo que pueden ver, acá permiso que me paro, es todos estos pequeños puntos que se ven más blancos son distintos parajes, esta línea que va por aquí es una ruta y todo lo que está hacia adentro son comunidades rurales. Estos puntos amarillos son dos de las comunidades con las que estamos trabajando actualmente. Este es un mapeo de una de ellas, es la comunidad de San Antonio, y pueden observar que la distancia entre cada una de las viviendas es más o menos entre 100 y 1.000 metros. Estas comunidades tienen como centro de organización social en general una escuela primaria y no mucho más que eso. Cada familia vive en una unidad doméstica similar a esta que está compuesta por un lado, por la vivienda o morada, que en general están construidos con elementos del entorno, son viviendas de barro, madera y paja, que tienen la cocina y el baño por separado y al mismo tiempo cuentan con un gran patio en el que se pueden encontrar elementos que traen tal vez del monte o de ladrillos o cosas para la construcción. Tienen también en ese ámbito en el que viven sus corrales con sus animales, con algunos chanchos, gallinas, cabritos. Y por otro lado, los animales de carga son los que utilizan para transportar la mercadería o los postes o la madera que sacan del monte. Una característica muy importante de estos espacios es la falta de acceso al agua. En Santiago del Estero, en toda la provincia, el 20% de los habitantes se traslada hoy en día para buscar el agua para beber. En los parajes en los que trabajamos nosotros, el 100% de sus habitantes se traslada para buscar el agua. Y más o menos el 30% de toda la población no tiene acceso al agua dentro de su casa. De vuelta, en los parajes en los que trabajamos, el 100% de estas familias no tienen acceso a agua. En general, la extraen de grandes fuentes de agua que hay cerca de las comunidades, que como verán en la imagen, no son aptas para consumo humano. Y las almacenan en estos pequeños tachos que también aprovechan actualmente el agua de lluvia que cae de las viviendas que tienen. Es decir, cuando llueve, acercan los tachos para poder obtener el agua. Una característica también de estos espacios es que los grupos familiares viven en un marco de economía de subsistencia. Es decir, que producen los alimentos que consumen y lo que no alcanzan a producir, lo compran. Las actividades principales de estos espacios es la fabricación de postes de madera, la cría de ganado pequeño, en general, alcanza solo para el consumo propio y no para comercializar por fuera. Y bueno, una característica muy importante también es que, no sé si acá en Brasil también se llaman así, trabajadores golondrinas. Es decir, muchos de los habitantes de estos parajes, en algunos meses del año, sobre todo los hombres, se trasladan hacia otro punto del país, por ejemplo, para la cosecha del algodón, y luego vuelven. Esas son las actividades a través de las cuales subsisten estas poblaciones. Otro punto muy importante que caracteriza estos espacios es la relación con el municipio, con el gobierno. Durante mucho tiempo y durante muchos años, las políticas orientadas al mejoramiento del acceso al agua estuvieron más ligadas a políticas asistencialistas o clientelares que lejos de impulsar a estas comunidades hacia el desarrollo sostenible, más bien generan dependencia y sumisión por parte de sus habitantes. Y es justamente, muchas veces, el agua o la distribución del agua utilizada para cambiar votos. Y también, durante muchos años, se echó la culpa, se culpó más que nada al entorno del semiárido y a las condiciones climáticas sin buscar soluciones que se adapten a la misma. Y la característica más linda de estos parajes rurales es que, a diferencia de las grandes urbes, en estas comunidades todavía permanece y prevalece las relaciones de reciprocidad, de comunalidad, de solidaridad. Entonces, por ejemplo, este grupo de mujeres que se ven en la foto, han organizado un equipo de fútbol para poder solventar los gastos, por ejemplo, de la operación de un niño de la comunidad. Entonces, esto no significa que estas comunidades ya estén trabajando por el desarrollo comunitario, pero sí es una muy buena base sobre la cual apoyarse para poder generar una organización comunitaria mayor. Y ese es el desafío más grande que nosotros buscamos a través de nuestros proyectos. Sintetizando, creo que ya fue bastante claro, el problema más fuerte de Santiago del Estero es el acceso al agua para consumo humano. Y tenemos nuestras condiciones de borde que tienen que ver con el clima y con el entorno en el que estamos, y condiciones más de tipo político y social. Nuestro programa de agua está mayormente basado hoy en día en la cosecha de agua de lluvia y tiene tres grandes objetivos. El primero que tiene que ver con el desarrollo comunitario, el segundo con la sustentabilidad y el tercero con el acceso a derechos. En relación al desarrollo comunitario, lo que intentamos a través de estos proyectos es promover la autonomía de estas comunidades a través de procesos de participación y poniendo siempre a nuestras comunidades como sujetos de derecho. Entonces lo que hacemos es armar grandes asambleas con todos los vecinos para poder entre todos priorizar y determinar cuáles son los problemas más importantes y de qué manera queremos resolverlos. La intención de esto es, por un lado, hacer a estas comunidades más conscientes de cuáles son sus derechos, y por otro lado, generar o devolver a estas comunidades la toma de decisión sobre cuál es el rumbo que quieren tomar como comunidad. En relación a la sostenibilidad, creo que lo más importante es lo que decía hace un ratito, buscar y pensar en tecnologías que sean acordes a la convivencia con el semiárido. Es decir, no intentar traer tecnologías que estén por fuera, sino aprovechar tal vez las condiciones que nos da el clima, si llueve mucho a lo largo del verano, porque llueve bastante, hay que buscar la forma tal vez de estoquear el agua para poder consumirla en la época de seca. Entonces tal vez es volver a pensar de qué manera utilizar los recursos que tenemos disponibles para poder generar proyectos que puedan ser sostenibles. Por otro lado, también buscamos trabajar con los recursos y los conocimientos locales, es decir, el diseño de este proyecto fue elaborado en conjunto con las comunidades, aprendiendo de ellos cuáles son las formas de construir que tienen, entonces aprovechamos la madera que tienen en el monte para poder armar los techos, y hicimos un diseño especial para eso en conjunto con ellos y tomando su conocimiento como valor. Entonces, y por otro lado, lo más importante tal vez también es que en cada uno de estos proyectos buscamos dejar capacidad instalada. Es decir, no es que vinimos nosotros desde Buenos Aires a Santiago del Estero a construir techos y cisternas y nos volvimos, sino más bien buscamos la forma de que cada una de las familias aprenda cómo desarrollar estos proyectos y estas construcciones, que en algunos casos, algunos de los albañiles, como le dicen acá, no me acuerdo, terminaron construyendo cisternas en otros proyectos, o por ejemplo, algunas familias aprendieron a construir los techos y fueron tomando esto como un nuevo empleo. Y fundamental, por supuesto, también trabajamos por el desarrollo comunitario y sostenible, pero también siempre tratando de facilitar el acceso a derechos. Sabemos que no somos el Estado para garantizarlos, pero sí decidimos tomar un rol activo en la transformación social y buscar a partir de estos proyectos facilitar procesos que promuevan el acceso a derechos. Y resumiendo y diciendo a ver cuáles son nuestros desafíos a futuro, porque todavía estamos en movimiento, es una organización muy nueva, tenemos 7 años trabajando y 5 en este tipo de proyectos. Uno de los desafíos es continuar trabajando con estas comunidades en nuevos proyectos que impulsen el desarrollo comunitario, que pueden ser proyectos que tengan que ver con el agua para producción o algún trabajo productivo, por ejemplo, con las mujeres de Santa Rosa, que es una de las localidades. Por otro lado, tenemos un interés muy grande en generar indicadores para poder medir el impacto del desarrollo comunitario, porque es muy simple medir cuánta agua tienen hoy estas familias y cuántas tenían ayer, pero es muy difícil medir qué tipo de nivel de organización han ido adquiriendo a lo largo de estos años. Y por último, y el desafío por ahí más ambicioso que tenemos hoy, tiene que ver con promover una red de trabajo entre organizaciones sociales que estemos trabajando en el mismo tema y el Estado para poder promover soluciones desde el Estado que sean más sostenibles. Tenemos un ejemplo muy fuerte acá en Brasil, en todo lo que es el Nordeste, con una organización que se llama ASA, que estuvo trabajando y promoviendo políticas de este tipo. Yo vine hace cuatro años a formarme y a aprender de qué manera lograron instalar este tema en el Estado y es lo que hoy nos queda a nosotros por delante para poder trabajar y promover otro tipo de soluciones desde el Estado que sean más sostenibles y no tan asistencialistas. Acá me dicen que me queda solamente un minuto, pero bueno, ahí terminaba mi presentación, pero por último quiero aprovechar el marco de este encuentro e invitarlos a todos los que están acá presentes, que veo muchos jóvenes y muy interesados por los problemas sociales, a tomar un rol activo en la transformación social y también a entender y a interpelarnos, como me pasó a mí, cuál es la formación que recibimos y de qué manera venimos pensando los problemas. Los ingenieros en general vemos un problema y enseguida visualizamos una solución. Entonces creo que la importancia nuestra está hoy en entender que ese problema tiene un contexto social, económico, político y ambiental y que es importante que aprendamos a ver esto. Y así como es importante como primer paso entender esto, también es importante que entendamos que no tenemos todas las herramientas para poder enfrentar eso y por eso la importancia de la interdisciplinaridad, para poder ver con distintos lentes, por eso tenemos distintas formaciones y de esa manera poder entender mejor cuáles son los problemas o qué tipo de soluciones enfrentar. Creo en lo personal y desde Ingeniería Sin Fronteras creemos también que tal vez la única forma de salir de todos los problemas que estamos atravesando en este mundo es de unirnos y trabajar de manera colectiva. Como decía antes, no creo que seamos el Estado para garantizar los derechos de ninguna comunidad, pero sí creo que como miembros de la sociedad civil tenemos la responsabilidad de tomar un rol activo en esto y poder empezar a trabajar todos juntos para poder hacer de este mundo un mundo mejor. Gracias.